Y la próxima conformación de la mesa directiva aparece con sus respectivos candidatos, principalmente en el sector Colorado, que tiene ampliamente sus legisladores, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores, pero aún sin definición, de acuerdo a lo expresado por el diputado Dadin Durán de Añeteté, señalando que ellos tienen su candidato, pero hay que esperar cómo transcurren las negociaciones en senadores. Nosotros vamos a ser respetuosos de esperar los momentos. Hoy día estamos viviendo un momento de transición. Posteriormente a esto, seguramente van a haber unos momentos en donde sí vamos a tener que trabajar Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Nosotros no podemos todavía. Tenemos un candidato dentro de Añeteté hoy. Se llama Ariel Oviedo. Eso lo digo en forma personal. Probablemente van a haber otros candidatos también que van a querer sumarse a esto. Y después veremos. Sí tenemos que entender que una mayoría, somos 41 elegidos los diputados de la ANR, que probablemente vamos a tener la opción de colocar a una persona. Pero tenemos que ver en concordancia quién va a estar en la Cámara de Senadores para poder dar un equilibrio. No podemos tener todos de Añeteté. Y también tenemos que ver qué disponibilidad se le da a la oposición, que también necesita su espacio. O sea, ¿ustedes estarían eventualmente dispuestos a ceder el espacio en diputados? Porque se está hablando en particular de darle a Añeteté la presidencia en senadores, por ejemplo. Bueno, cuando llegue ese momento, vuelvo a recalcar paso por paso, como decía Jack el Destripador, ¿verdad? Así que yo creo que va a haber primero una concordancia en senadores y posteriormente vamos a ver cómo canalizamos nosotros en diputados. Pero hoy día, lo digo en forma personal, el candidato de Añeteté hoy es Ariel Oviedo. Por último, el legislador reconoció que la pulseada interna dentro de su partido se ha agravado últimamente y abogó por un diálogo como la única salida principalmente entre sus principales dirigentes para destrabar esta crisis a nivel interno. En imágenes nos acompañó Jorge Álvarez. El informe de Oscar Cabral, TV Cámara.